VOTO INFORMADO Para que estos cuenten con herramientas esenciales para analizar su apoyo a determinado candidato La plataforma cuenta con cinco pilares El primero es Cuestionario, tus candidatos responden Cuyo estudio de opinión censal se realizará a los candidatos para que los ciudadanos tengan libre acceso a sus respuestas El segundo pilar es Cultura cívica Y consiste en la realización de materiales, herramientas e instrumentos enfocados en el enriquecimiento de la cultura cívica de los mexicanos Y que contará con información verídica y relevante El tercer pilar, denominado como ÁNGORA DIGITAL En donde se puede conocer de manera interactiva sobre la cultura democrática del país y la política El cuarto pilar, llamado VOTO INFORMADO TV Tendrá encuentros o entrevistas con los candidatos o líderes de partido que serán transmitidos por TVUNAM El último pilar, clasificado como YO PARTICIPO Permitirá medir y estimular la participación ciudadana en redes sociales Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias Fernanda Padilla ¡Gracias! 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 Gracias.